Pa' ti, pa' ti, tú que no crees en mí No te sorprendas si te busco en un Lamborghini No te voy a avisar si tú quieres, estoy pa' ti No te voy a mentir, luego no me pidas que me acuerde de ti No me creas Gil, que me bendijeron con los dones Yo ya no quiero tensiones, no estoy pa' perder el tiempo Quiero más dinero, un techo, también un auto nuevo Para mí el tiempo es hora y la aprovecha Disculpa si me falta tacto, te pongo al tanto Lucifer esperando para que firmes el pacto Haciendo arrebato y por ti payaso Ni cada hijo solo a todo el rebaño Mami, jatazo, fácil te compro a fin de año Y hago con la vida lo que cualquiera puede Puede que mañana me pegue, que mi nave despegue Y solo subo con los que me quieren, con los que deben Creo que tú no vienes, yeah Si apuntes pa' disparar, si no lo único que hago es hablar Si voy a maquinear es pa' hacerlo real Y con eso no juego Te puedes quitar si vas a estorbar No puedes pasar si vas a atrasar Aquí solo hay gente real Si bien no les prendemos fuego Y suena feo Tampoco voy a obligarte Cuando te vea No dudaré en abrazarte Cuando tú sabes Que me concentré en mi arte Si me disculpas Tengo cosas importantes Lo quiero todo Joyas, braques, de diamante Quiero oro Conversas interesantes No me emociono Con una pequeña parte Quiero más aparte Yeah, eh Pa' ti, pa' ti Tú que no crees en mí No te sorprendas Si te busco en un Lamborghini Lo debo avisar Si tú quieres estoy pa' ti No te voy a mentir Luego no me pidas Que me acuerde de ti No me creas Gil No, 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 no No me creas Gil No, 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 no No me creas Gil No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Gracias.